Bienvenido a Grandstream Networks. Mi nombre es Carmen y le presentaré las poderosas soluciones de redes y comunicaciones inalámbricas de Grandstream. Se ha vuelto prácticamente imposible imaginar nuestras vidas sin Wi-Fi. Estar conectado a Internet significa que podemos realizar tareas de manera mucho más rápida y eficiente que nunca. En el entorno actual, estar conectado es una necesidad. Desde aeropuertos, cafeterías, hasta en recepciones. Los clientes esperamos tener disponible una conexión Wi-Fi rápida y segura en cualquier lugar. A pesar de nuestras expectativas como consumidores, muchos negocios y organizaciones siguen estando renuentes a los costos de ofrecer una red Wi-Fi de alta velocidad para sus empleados y clientes. Por suerte, el costo y la complejidad de los sistemas y soluciones tradicionales ya no serán un problema. Para que los empleados puedan ser más productivos y felices, necesitan contar con las herramientas y programas adecuados. Estoy aquí para enseñarles cómo ofrecer servicios de Wi-Fi en sus negocios que puedan hacer una diferencia importante en la satisfacción de clientes y empleados, la rentabilidad de la empresa y la productividad del equipo. Todo el mundo quiere estar conectado y no hay mejor manera de hacerlo con la serie GWN de Grandstream. Con características funcionales y poderosas como crear VPNs de un sitio a otro, si tuviera que viajar a las oficinas corporativas de Grandstream en Boston, debería poder conectarme a la misma red a la que estoy conectada en mi oficina de México y tener acceso a las mismas herramientas de productividad que necesito. Estudios han sugerido que los pequeños negocios minoristas están obteniendo retornos por el hecho de ofrecer conexión Wi-Fi sin costo a sus clientes. Los mayores beneficios incluyen mayor tráfico de personas, más tiempo dentro del lugar y ayuda a los clientes a tomar decisiones de compra. Con la serie GWN, usted puede de manera muy sencilla implementar, administrar y ofrecer una red Wi-Fi completa y funcional a sus clientes, sin la necesidad de tener personal altamente capacitado en tecnología o tener software y hardware dedicado para la administración, gracias a los controladores integrados a nuestros equipos. Portales cautivos ofrecen a los negocios una poderosa herramienta para administrar los datos de sus clientes y poder ofrecer valores agregados. Para iniciar, un cliente necesita primero seleccionar la red Wi-Fi a la que se requiere conectar desde su dispositivo inalámbrico. Una vez que la red ha sido seleccionada, una pantalla emergente se mostrará y solicitará al cliente aceptar ciertos términos y condiciones. Después de aceptar, acceso temporal a la red será habilitado para el cliente, permitiéndole estar más tiempo en la tienda o en las instalaciones. Para aplicaciones en la industria de hospitalidad, el mismo portal cautivo puede ser utilizado de una manera diferente y solicitar al cliente cierta información para poder acceder a la red. Como por ejemplo, proveer el número de cuarto o el nombre de la persona que solicitó la reservación. Atraiga nuevos clientes aprovechando al máximo el valor que las soluciones Wi-Fi pueden ofrecer. La serie GWN de Grandstream provee redes Wi-Fi veloces y confiables para cualquier tipo de negocio. Nosotros creemos que todas las empresas, grandes o pequeñas, deberían tener las herramientas para poder comunicarse desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Grandstream Networks Latin America, para ver más videos. Muchas gracias. 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 Gracias.